¿Por qué entonces los escándalos vienen en esta gestión de Roberto? Por eso, ese grupo en un almuerzo en Santo Domingo, y eso me lo dijo a mí un camarero, un mozo, tengo la ventaja de que si voy a tu casa probablemente quede siendo amigo de la que hace el café o del portero, yo vivo así. Y ese camarero que me conocía, me dijo, doctor, aquí estaban fulano, fulano, fulano y fulano, y juraron con los nombres y los nombres de las empresas. ¿Y en algún momento te acercaste a esas personas que fueron los que diseñaron los ataques? Te voy a decir lo que es. Juraron ahí que iban a invertir lo que fuera necesario para hacerme faltar el café. Bueno, estamos hablando de esos cuatro empresas. Pulpos empresariales que todos tenían la manera de ganarlo, entre comillas. Y yo les mandé un mensaje. Estás diciendo algo muy grave, ¿no? Sí, 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 así es. Yo les mandé un mensaje. Y le dije, quiero que sepan que aunque no conozco sus operaciones, no conozco sus empresas, no comparto con ustedes, no soy enemigo de ustedes ni amigo tampoco. Ahora, yo vine aquí a hacer cumplir una filosofía y un compromiso que yo dije, el día que entré al Miner, cito, estoy citando textualmente, dije, desde este día y hasta que yo sea ministro de Educación, el dinero del 4% será para tres cosas. Uno, para garantizar educación para todos. Dos, para que sea de calidad. Y tres, para mejorar y dignificar la vida de los actores, para nada más. Porque con el 4% pasó en el 13, que la sociedad logró casi imponerle a los candidatos presidenciales el compromiso de que el que ganara lo iba a aplicar. Ganó el licenciado Danilo Medina y lo aplicó. La promesa cumplida es la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria. Esto representa 99.600 millones de pesos en el presupuesto del año 2013. Pero, ¿qué pasó? Esa aplicación del 4% en el 13, Danilo gana en el 12, lo aplica al presupuesto del 13. Entonces, ese 4% no encontró un plan en que ser invertido. Y muchísima gente, más de la que tú te imaginas, y gente también que tú conoces muy bien y que tú ni te lo imaginas, todos cogieron con su alforja para el miner a llenar de dinero con cualquier borradura diciendo que era un proyecto multimillonario. Cuando yo llevo, encuentro todo esto, yo digo, pero no es posible que mejoremos calidad de la educación si a esto se está invirtiendo el dinero. Pues ese grupo empresarial se convirtió en la primera pata de una mesa de cuatro patas que me atacó. ¿Cuál fue la segunda pata? Que yo cometiera el error de crecer, oye, ¿cómo te digo? El error de crecer. Y yo nunca he tenido un padrino económico que me diga, mira, yo te financio tu carrera. No, yo he llegado hasta aquí luchando duro en la política y en lo social, pero también trabajando duro para producir con qué mantener mi carrera para no depender de nadie. Pero tampoco tuve un líder, lamentablemente, no es que me alegra eso, lamentablemente, que me diga, mira, mi hijo es por aquí. Yo he venido tropezando, cayéndome, levantándome, eso sí, como dice un viejo maestro mío, el doctor Armando Rodríguez, persistiendo, resistiendo e insistiendo, nunca desistiendo. Y entonces hubo gente con aspiraciones políticas a destiempo que vieron y ven en mí una amenaza cuando yo nunca he declarado, y tú sabes que te lo he dicho en público y en privado, yo no tengo un proyecto presidencial. Yo asumí un proyecto presidencial en el 12 para el 13 con Luisa Binader y no puede haber en un solo equipo dos proyectos presidenciales. Pero si miden en el partido, para lo que sea que midan en una encuesta, el nombre mío obviamente sale. Eso preocupa, eso molesta, y esa fue la sorpresa. ¿A lo interno? Sí, también. ¿Tú crees que hay muchos compañeros a lo interno que también aprovecharon para atacar en un momento de debilidad? Sí, totalmente. ¿De tu partido? No es que creo, que sé, es que sé. ¿De tu propio partido? Sí, y de mi propio gobierno. ¿Y sabes quiénes son? Sí, lo tengo ya identificado. ¿Y has hablado con ellos en algún momento? Sí, sí, se lo he dicho. ¿De frente? Sí. ¿Cómo han reaccionado? Cuando yo vine de Boston, después de mis operaciones, sentado aquí, uno me visitó. Me dijo, ¿por qué tú no aceptabas que yo viniera a visitarte? Yo le digo, ¿por qué? No es agradable, fulano, que tú venga a visitarte, a mostrarme solidaridad, cuando tú invertiste dinero contra mí, para que me atacaran. Y no me estuvo a decir que no. ¿Y cómo reaccionó? De todo, se puso de muchos colores, como decimos popularmente en los barrios. Esa fue la segunda pata. La tercera pata es muy importante, Iván. Y pasa en lo de educación, pasa en el área de ustedes, de la comunicación y de la modernización de la comunicación. Iván, si la gente deja de morirse, no es que va a entristecerse el dueño de la funeraria, pero va a quebrar. Si la gente deja de enfermarse y las farmacias quiebran, si la educación mejora y se transforma, la tecnocracia que tiene 40 años hablando de cambiar la educación, pierde rentabilidad. ¿Por qué invertir tanto en algo que no funciona? Y hablamos de eso en el primer énfasis. ¿Por qué invertir tanto dinero en algo que no funciona? Y oye, tú le puedes poner detrás el presupuesto nacional completo y no genera calidad. Yo lo dije hace 20 años y reté que alguien le pusiera el presupuesto. Y le pusimos el 4%. Llevamos 8 años con el 4%. Y los resultados en todas las mediciones son cada vez peores. ¿Aquella ve en la transición cuando no había asumido? Te dije, claro, Iván, el modelo no sirve, no funciona. Le podemos meter el presupuesto completo. Te recuerdas claramente. Y no va a haber cambio. Y tú me dices, ¿pero por qué, Roberto? No, Iván, no puede porque es un modelo. Y tú decías, no va a haber cambio. No va a haber cambio. Que es un asunto sistémico. Es sistémico. Es un modelo nuevo que hay que crear. Y es el modelo educación. ¿Y por qué no lo creaste ese nuevo modelo? No, no lo creé. ¿Empezaste a crearlo? Sí, no. O sea, lo creaste y empezaste a ejecutarlo. Es ese modelo que sacó al país del último lugar en la prueba PISA. En la prueba PISA. Es el modelo educación para vivir mejor. Es ese modelo que mientras, con la ayuda de todos ustedes, estábamos haciendo la educación a distancia. Y ustedes sudando la gota gorda, produciendo, que algunos me decían, se están ganando un dinero. Digo, no, se están ganando los estudiantes una oportunidad de continuar. Bueno, se contrataron. Yo fui uno. Como 14. Bueno, casi 18 productores. Eran 14 de curso. Sí, pero estábamos hablando de cursos especiales también. Pero había uno. Yo tenía uno. Para personas especiales estudiando. Sí, correcto. Y había otro para la familia. Sí. Pero ahí habían productores que trabajaron con Gonzalo, con Leónel Fernández. No, 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 sin ninguna. Se seleccionó lo mejor de los productores dominicanos. Sí. Y te quiero decir que este es un dato importante y tú eres un testigo. Yo no contraté productores. Así es. Y nosotros contratamos al Canal 9 para que el Canal 9, que tenía el expertise, porque yo no tengo problema de decirte, Iván, yo no sé de eso. A mí en eso no me afecta mi grandeza. O sea, yo digo, yo no sé. Y yo le dije al presidente, presidente, necesito ayuda porque hay que contratar los canales de televisión. Y yo no sé cuánto cuesta una hora, un segundo o un minuto de televisión. Cuidaste de que no hubiese pulpismo ahí, o sea, de que un productor no tuviera más de un curso, porque el asunto fue racionalizar ese asunto. Ese fue mi único rol. Ok. Yo le pedí al presidente ayuda y él me dice, pero ¿quién? ¿A quién te pongo? Y después me llama el otro día, Roberto, para el asunto que me diste de los canales, busca a la OCDE, la Oficina de Tecnología Presidencial. Búscate a José Delio Ares. José Delio. Que tiene una expertise en la materia. Y ese grupo fue el que negoció con los canales de televisión. Y puse una condición. Ningún canal me maneja dos cursos. Y dije, no contratemos nosotros como minera a los productores, porque yo no sé cuál es el que tiene las mejores competencias. Busquemos una gente del área que pueda tener su mismo lenguaje. Y así fue que se seleccionó. Y fue Bermúdez y el Canal 9 que los contrató a ustedes. Alguien dijo, Roberto buscó a sus amigos y les pagó esos contratos. Nunca lo hice. Absolutamente. Ni siquiera nos vimos, me parece a mí. Esa gente se molestó porque nosotros vinimos con una transformación muy importante. Que vinieron los ministros de Educación del continente a ver lo que pasaba aquí. Que nosotros desarrollamos. Te sentiste vindicado después de esto. Pero así pasó también. Así pasó también con todo el tema de compras y contrataciones. Había una mesa de veeduría mirando todo. Pero qué pasa, Iván, aquí hay técnicos que en los ochentas, en los años ochentas, ya estaban escribiendo líneas y hablando cosas de transformar la educación. Y nunca, habla y habla y habla. Y nunca cambian nada. Tú no sabes que el cambio afecta determinados intereses. Y hay gente que se resiste a él porque no le conviene. Sobre todo si ese cambio genera algo transparente, honesto y para la colectividad, no para el individualismo. Esa fue la tercera pata de la mesa, esa vieja tecnocracia conservadora que cree que se puede lograr resultados distintos haciendo las cosas de la misma manera. Esa gente se molestó porque nosotros vinimos con una transformación muy importante. Que vinieron los ministros de Educación del continente a ver lo que pasaba aquí con la educación a distancia. Y se llama hoy eso en el mundo el caso dominicano. ¡Bienvenidos al tercer grado de primaria! ¡Hola, soy Tantica! Y les venimos a invitar a aprender una aventura donde vamos a explorar. Con mi amigo Felo y Pabrito también, juntos exploraremos este mundo del saber. Pero mientras todo eso que ustedes veían y que ustedes me ayudaban a hacer estaba ocurriendo, yo sabía que venía el año siguiente, 2021-22, la educación presencial de nuevo, y yo estaba capacitando a los profesores en silencio. Yo le estaba poniendo en la mano a cada maestro una computadora. Yo estaba comprando dispositivos tecnológicos para los estudiantes. Esto significa que estos son parte de los 800.000 dispositivos que alcanzan una inversión de 8.282.618.895 pesos con 12 centavos por decisión de un gobierno comprometido con el cierre de brechas y con la inclusión. Yo estaba preparando escuelas, yo estaba preparando el dispositivo de bioseguridad para evitar el contagio. Pero perdón, Roberto, ahora que mencionas computadora, una de las cosas que se te cuestionó es que se perdieron muchas tablets que se compraron en cantidades industriales. Habían en su propia caja 6.000 lactones que iban a ser enviadas a bienes nacionales como desechos. ¿Cómo puede ser, ministro? Por curiosidad, un viceministro, en este caso Julio Cordero, empezó a revisar algunas y todas estaban buenas en ese caso, pero ya estaban listas para ser descargadas a bienes nacionales. Y como que se perdieron y se... ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Absolutamente falso. Sí. Ninguna se perdió. ¿Pero y de dónde viene eso? Absolutamente. Es parte de la campaña sucia que se pagó contra mi gestión. Pero y no hay manera de... Porque, óyeme, está bien que uno resista que digan cosas, pero cosas que son demostrables. Son demostrables porque hay una estadística. ¿Tú lo vas a dejar así eso? ¿Qué cosa? O sea, la gente que habló, que escribió... Cuando hablaron eso, nosotros presentamos todas las estadísticas. Todas las estadísticas. Pero la que se queda es la primera. Esto es terrible. La que se queda es cuando se puso. No, la que se queda... Roberto dejó libros que se perdieran, tablets que se perdieran, y no le importó, y cantidades industriales, y... Eso fue uno de los ataques duros que te hicieron. Iván, las compras de las tabletas se hicieron en función de la matrícula estudiantil preuniversitaria de la República Dominicana. Que es mucha. Ni una computadora más, ni una computadora menos. Incluso nosotros no terminamos de entregar todas las computadoras y nos faltaron alrededor de 350.000 estudiantes. Por eso me sorprendió cuando alguien dijo en el Ministerio de Educación, alguien dijo que faltaba, que habían computadoras que habían sobrado. Yo puedo probar hoy... Son muchas, creo que muchas. Que habían sobrado, ¿verdad? Sí. Yo puedo probar hoy que hay más de 300.000... ¿Cómo puedes probar? Que hay más de 300.000 estudiantes. Y le puedo decir a cualquiera que sea dónde están. Porque yo trabajo con datos. Yo soy investigador. De hecho, quien te sustituyó, Ángel, también cuestionó algunas cosas. Correcto. Eso impactó a mucha gente porque estamos hablando de un mismo partido. Bueno, yo no sé si eso es de un mismo partido. Bueno, de un mismo gobierno. De un mismo gobierno. Sí. Bueno, lo que hoy fue que después de eso le estaban entregando computadoras a las universidades. A las universidades. De esas que dejaste. Sí. De esas que no terminamos de entregar. Una semana antes de yo salir del Ministerio de Educación, la Dirección de Tecnología con el dinero, Jimmy, a la cabeza, que era el director, estaba entregando dispositivos tecnológicos. Porque no terminamos. Nos faltaba en el periodo tres meses para concluir el 100% de los estudiantes. De manera que aquí hay estudiantes todavía que le faltan dispositivos tecnológicos. Pero, Roberto, la pregunta del millón es, dices una semana antes de salir, ¿por qué sales? ¿De dónde? ¿Por qué sales de Educación? Hubo una decisión del presidente de la República. ¿Hablaste con él previamente? Sí, sí, conversamos. ¿Qué te dijo él que se pueda decir? Yo soy muy cuidadoso con esos temas, por un tema de respeto. Pero él te invita, tienes que salir, hay un escándalo. No tienes que salir, me tienen asediado. O sea, al presidente tenía un fuego cruzado. De esos tres intereses, más la cuarta pata, que no te lo he dicho. La pata una fue la de esos empresarios corruptos, que yo no me quise acomodar a eso. Si yo me hubiese acomodado a eso, no me afecta a mi salud, no me hacen la campaña sucia. Pero había que quitar del medio. Pero si te acomodas a eso, entras en una corrupción. Ahí sí ciertamente entras en una corrupción. Sí, y además... Porque estás favoreciendo el mismo círculo vicioso de siempre. Y de alguna manera, ¿sabes qué? Entras por lo menos como sospechoso. Porque si dejas ese entramado, automáticamente el que lo descubre dice, pues Roberto es cómplice. Tu razón. Aunque no lo seas, pero ya eres sospechoso. Y la mujer del César debe parecerlo también. Claro, pero además, Iván, yo iba a echar por la borda mi coherencia. Y mi coherencia no se negocia. Como no negocio mi compromiso con la educación. Me oíste ponerme ronco decirle al ADP, por ejemplo, no negocio el derecho de los estudiantes a la educación. Ningún pliego de demanda puede incluir que les reduzcan el tiempo escolar de un calendario oficial del Consejo Nacional de Educación y del Ministerio de Educación. O sea, había que salir de este ministro que venía contra viento y manéa, que se la jugaba toda, que me jugué la vida, que me jugué la salud para salvar un año escolar. Para mí, entre el mundo vaticinó, una deserción masiva de estudiantes y un abandono escolar por millones en la República Dominicana no se produjo por nuestras políticas, por las políticas de mi equipo. Y por la valentía de hacerlo. Y por atrevimiento de hacerlo. Con críticas y todo. Yo oía decir, bueno, es que eso es una inversión muy alta, muy alta. Lo peor era no empezar. La deserción iba a ser sin precedentes. Esas clases a distancia que nosotros vemos en los canales principales de televisión, en las emisoras de radio, ¿cuál ha sido el resultado? Es medible, el resultado evidentemente jamás será igual que las presenciales. Pero yo repito, mi frase de batalla, lo peor era no empezar. Pero ¿cuáles son los resultados que podemos medir? Mira, Iván, ni siquiera se trata de que lo peor era no comenzar. Porque esto que tenemos hoy es 100 veces mejor a lo que teníamos ayer. La educación del futuro cercano de la República Dominicana no va a ser jamás la educación de la vieja presencialidad. También va a ser el modelo que tenemos hoy en marcha en el contexto de la pandemia. Ahora, este retorno a la semipresencialidad nos lleva a recoger elementos positivos de la vieja presencialidad. Esa relación insustituible del estudiante con sus pares, con sus profesores. La interacción del colectivo docente con las comunidades. Eso no es sustituible. Vamos por ello. Vamos a recoger eso. Pero a eso le vamos a aportar toda la modernidad que está representando hoy el modelo de educación a distancia en la República Dominicana. Porque de hecho la hubo. Devastadora. No, no, aquí no hubo deserción. Bueno, hubo una mínima deserción. No hubo deserción. La normal de los años, de cualquier año escolar, puede haber una deserción de un 1, de un 2, de un 3%. Deserción hay siempre. Imagínate en medio de una pandemia. Correcto. Pero no se... Imagínate que no se hubiese hecho... No se incrementó la deserción. Correcto. No hubo una quemación en las pruebas nacionales como se esperaba y como pasó en muchos países. Bueno, por eso entra la evaluación de PISA. Y ahora, cuando viene la evaluación de PISA, ¿qué es lo que a mí me dice mucha gente? Incluso gente bien intencionada. Me dice, Roberto, si en la prueba PISA del 15 nos quemamos en un tiempo normal, sin las complicaciones del COVID. Si fuimos al 18, a la segunda evaluación de PISA, y quedamos peor que el 15, a la República Dominicana hubo que habilitarle un lugar más abajo del 1 para colocar la puntuación que sacó. En el 18 quedamos peor que en el 2015. ¿Y por qué en el 22, con todas esas adversidades, se obtiene esto? El modelo. El modelo de educación para vivir mejor. Porque nosotros desarrollamos... ¿Te sentiste reivindicado después de esto? Sí. Sí, tengo que decirlo. ¿Sentiste satisfacción? No puedo fingir que no, me sentí reivindicado. ¿Sentiste un alivio? Sí, y pensé en los estudiantes. Porque si tú me... En los estudiantes, pero no pensaste en ti. Sí, digo... Pensaste, o sea, todo esto que me han hecho y de pronto mira cómo emerge esto que me reivindica de alguna manera. Yo lo que me dije fue, ya llegó, porque yo nunca tuve dudas de que eso iba a pasar. Yo estoy profundamente... ¿Por qué no fuiste a la justicia? Yo estoy... Hay una persona sometida a la justicia. Hay una persona sometida a la justicia. Yo no sometí periodistas, pero a la persona que pusieron, a que hicieron un mediatur... ¿Hubo un mediatur? Pagado, con papeletas. Para acabar contigo. Claro, claro. ¿Y por qué no te defendías? ¿Quién? ¿Por qué no te defendías? Yo me defendía. Sí. Pero lo que resaltaba era aquella cosa. Claro, porque... No era noticia que te defiende, era noticia lo que se decía de Roberto y lo que Roberto había hecho, las barbaridades que había hecho en educación, que era lo que se vendía. Mira lo de la defensa para que vea lo difícil que es eso. Un día cualquiera, yo me entero que una periodista de este país va a hacer un informe en el que dice que un familiar mío había recibido adjudicaciones de la alimentación escolar. 500, 500, 500 adjudicaciones en un campo, es un negocio que quiebra segurito, no hay ninguna duda, no renta. Y dice que es un familiar mío. Fulcal. Ajá, tráfico de influencia, ¿verdad? Yo tengo la grandeza humana de sin hablar públicamente llamar a esa persona y le digo, mira, te quiero informar que esa persona que menciona no es familia mía, mi apellido es Fulcar. Con R. L, R, y el de él es Fulcal, R, L. Pero más que eso, porque pudieron haber mal escrito el apellido, nunca lo he visto, no lo conozco, no sé quién es, aunque sí conozco una persona que me dicen que es hermana de él. No hagas ese informe, que es falso, yo no quiero debatir contigo. Una persona más influyente que yo le habló también, le dijo, mira, Roberto te está diciendo que esa persona no es familia tuya. ¿Por qué no lo visita la persona y le pregunta antes de hacer el programa? Pero ya había un compromiso muy fuerte de hacerlo, muy, 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 muy fuerte de hacerlo. Sacaron el programa y obviamente yo saqué un hilo de tuí. Esa persona desde entonces me mira con los peores ojos porque yo sacé un hilo de tuí defendiendo la verdad y desmintiendo esa mentira. Al día de hoy que grabamos ese programa, todavía yo no he visto a ese hombre. No lo conozco, Iván. Y le escribí una carta al presidente, digo, cuidado que esté mi familia y yo con eso no juego. El amigo te llama, que en ese momento es el presidente, y te dicen, me tienen asediado, o sea, espérate, aquí vamos, aquí vamos todo el mundo a tronar. Porque mi dignidad y mi cosa no se puede quedar así, entonces. La campaña sucia, más grosera, más costosa, más costosa. Pero el presidente lo sabía, ¿por qué te sustituye? Mi nombre, mi legado y mi historia, que a mí nadie me lo regaló. Que yo nunca he tenido un padrino. Esa es una conclusión humilde, pero una conclusión propia. ¿Tú sentiste el respaldo de tu amigo Luis y del presidente Ángel Hernández? Milagros Ortiz Bosch, Rafael de España. Ayúdenme aquí, vengan, Silvino. ¿Usted quiere que yo lo tenga detrás esto aquí, o? Ay, yo, bebé, yo no soy muy cafetero. Agua, sí. ¿O té o algo? Agua. Un té, un té caliente. Frío. Ah, sí. Venga, 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 venga. No, 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 no.